Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Bueno, pues en la sesión de hoy vamos a trabajar con las formas, ¿vale? en Word para ello he abierto un documento en blanco y vamos a empezar a insertar formas, ¿vale? Bien, las formas son dibujos, como flechas, como pergaminos bueno, lo vais a ver mejor en la práctica que en la teoría, ¿vale? entonces doy a insertar y nos venimos a la opción de formas ¿vale? pinchamos en el triangulito y aquí tenemos todas las formas que podemos hacer tenemos flechas y bloques, ¿vale? tenemos formas de ecuación, tenemos el signo más el de restar, multiplicar, dividir, el igual tenemos diagramas de flujo, ¿vale? tenemos cintas y estrellas, ¿vale? tenemos aquí triángulos, tenemos flechas, ¿vale? y en la parte de arriba, en este lado, se quedan las que están usadas recientemente ¿vale? las que he ido yo utilizando ¿vale? bien, pues vamos a empezar a insertar una imagen, ¿vale? y para ello vamos a insertar pues una flecha pues entonces nos venimos aquí a flecha y cogemos una flecha simplemente lo que tenemos que hacer es pinchar con izquierdo en la forma que queramos por ejemplo, yo quiero esta flecha hacia arriba ¿vale? entonces pincho con izquierdo y veis que la ventana se ha cerrado pero si veis que el cursor cambia se ha hecho una crucecita negra, ¿vale? entonces ¿qué tenemos que hacer? pues tenemos que crear la forma entonces para ello es pinchamos con izquierdo y sin soltar vamos arrastrando con el ratón ¿vale? fijaros la puedes hacer más ancha, menos ancha, más larga, menos larga y una vez que ya la tengamos creada, soltamos ¿vale? ya está hecha ¿ok? bueno, vamos a crear otra venga, vamos otra vez a insertar nos vamos a forma ¿vale? y ahora vamos a coger pues, 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 ¿qué vamos a coger ahora? bueno, pues vamos a coger ahora pues, de cinta y estrella pues vamos a coger, pues, este sol ¿vale? que tenemos aquí pues este primero venga pues pinchamos en él con izquierdo damos un clic con izquierdo ¿vale? la ventana desaparece nos venimos a nuestro documento vemos la cruz pinchamos con izquierdo y sin soltar vamos creando la estrella ¿vale? y ya la tendríamos creada ¿vale? bien no tiene ninguna dificultad ¿vale? simplemente lo que tenemos que hacer primero pinchar en la forma que queramos y luego crearla con el botón izquierdo y con el ratón vamos arrastrando para hacerla más grande ¿vale? bien vamos a hacer otra nos venimos a formas estamos en insertar formas y dentro de formas pues podemos hacer pues vamos a coger ahora pues, 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 pues vamos a coger este pergamino que tenemos aquí ¿vale? nos vamos a cintas y estrellas y cogemos este pergamino ¿vale? damos un clic como ven con izquierdo vamos a bajar un poquito el documento hacia abajo y hacemos el pergamino ¿veis? sin soltar hacemos aquí y soltamos ¿vale? bien ya he hecho tres formas ¿qué más cosas puedo hacer con las formas? bien pues, otra de las cosas que podemos hacer con la forma es que yo puedo cambiar el relleno ¿qué es el relleno? pues, el color azul este que tengo ¿vale? que sale predeterminado pues, yo lo puedo cambiar por otro color ¿qué más puedo cambiar? el contorno ¿vale? la línea está azul ¿eh? el contorno yo lo puedo poner más grueso y cambiar el color ¿vale? y también podemos añadir lo que es el texto ¿vale? bien vamos a ver cómo se hace ya que esta está marcada ¿vale? una cosa así que os digo siempre tiene que estar marcada ¿vale? activa ¿eh? y como está activa pues, con los cuadraditos ¿vale? recordar cuando vimos el tema de las imágenes y yo tiro de los cuadraditos la voy haciendo más grande ¿vale? fijaros ¿vale? yo eso no no he querido hacer más hincapié porque me supongo que se recuerda ¿vale? de las imágenes esto es igual ¿vale? si yo hago ahora esto la imagen bueno, la imagen no la forma está desactivada ¿vale? entonces, para volverla a activar pincho en ella y cuando ya están los puntitos se activa ¿vale? bien una vez que ya está activada tenemos que venir a la opción de formato en este caso ¿vale? aquí en formato ya está activada ¿vale? y nos venimos aquí a la zona de relleno de forma que es para cambiar como os estoy diciendo el color azul ese por otro entonces yo pincho aquí y digo ¿qué color queréis? ¿veis? vais poniendo el color como vosotros queráis ¿eh? lo vamos a dejar en este naranja ¿vale? ya lo hemos cambiado ¿veis? lo hemos cambiado el color de relleno vamos a cambiarle el contorno de la forma ¿vale? vamos a la tercera opción y aquí tenemos el grosor de la línea si vais vais viendo ¿veis? se va haciendo más el contorno se va haciendo más grueso ¿eh? fijaros vamos a coger este para que veáis ¿vale? bien cogemos este contorno pero también le podemos cambiar el color ¿eh? fijaros amarillo verde el color que queráis vosotros ¿vale? bien pues vamos a coger este ¿vale? ya tendréis hecho esta forma entonces ya le hemos cambiado el relleno le hemos cambiado el contorno y también le hemos cambiado el color el color de del contorno ¿vale? bien vamos a trabajar sobre la flecha ¿vale? vamos a repetir los pasos que hemos hecho aquí lo vamos a hacer en la flecha ¿vale? bien pues como ya os estoy diciendo para poder trabajar sobre ella tiene que estar activada ¿vale? bien nos venimos ahora aquí al contorno ¿vale? y cogemos y ponemos un color pues no sé vamos a coger pues el verde verde ¿vale? bien ¿qué más hacemos? vamos a cambiarle también el contorno de la forma pues le vamos a cambiar por ejemplo el color se lo vamos a poner morado ¿vale? y también le podemos hacer como lo hemos hecho en el anterior repetimos pues le ponemos el grosor o también si queremos se lo podemos poner en rayas debe de de que sea en un grosor lo podemos poner en rayas ¿vale? por este le vamos a meter rayas ¿vale? y fijaros hemos hecho lo mismo que aquí pero en la flecha ¿vale? bien vamos a seguir trabajando vamos al pergamino ¿vale? y para poder trabajar sobre él activamos ¿vale? ya está activado bien otra cosa que podemos hacer vamos a suponer que queremos el pergamino en blanco es decir bueno yo no quiero que tenga colores ¿vale? o sea yo quiero que esté en blanco pues venimos al relleno y lo ponemos en blanco ¿veis? cogemos el blanco y ya ya lo tendríamos ¿vale? bien ¿le podemos cambiar también el contorno? si dice no pues yo quiero que sea en negro vale no pasa nada nos venimos aquí contorno le cogemos en negro ¿vale? bien ¿le puedo añadir texto yo aquí? sí ¿cómo le añado el texto? vale pues si pincháis doble B dos veces seguidas a veces sale otra vez no ¿vale? pues que no sale bien pues hay una opción a ver os cuento esto porque en algunas en algunas formas con que deis doble clic os sale el cursor pero hay otras veces que no entonces ¿cuál es la manera que tenemos? pues mirad nos ponemos con botón derecho y hay una opción que se llama agregar texto ¿vale? y ya veis que aparece aquí el cursor ¿vale? bien pues ahora ahí ya escribid lo que queráis ¿vale? pues o ¿qué es lo que está pasando? porque está escribiendo en blanco ¿vale? bien no pasa absolutamente nada no venimos a inicio hemos seleccionado ¿vale? y aquí cogemos el color automático y ahora cuando nosotros empecemos a escribir pues tampoco quiere hacerlo bien vamos a ver ya está aquí escrito pero no quiere aparece en blanco y al aparecer en blanco bueno no pasa nada vamos a ver si lo arreglamos ¿vale? bien pues cogemos aquí esta y la ponemos en negro más fácil todavía ¿vale? fijaros ahora ya que sí escribo normal ¿vale? bien voy a repetir para que como ha habido ahí un pequeño laxu ¿vale? entonces si yo lo que hago que escribo en blanco ¿vale? pues aquí en esta que aparece aquí pues le dais directamente ¿vale? y una vez que le deis si queréis escribir en azul le dais en azul y escribí en azul o si queréis escribir en negro le dais en negro y escribís en negro ¿vale? que no que queréis más colores pues aquí tenéis podéis poner con lo que queráis ¿vale? bueno vamos a ver entonces ahora vamos a coger y vamos a hacer que escribamos aquí pues venga hola lo dejamos así ahora ¿puedo trabajar sobre esto? sí ya sabemos hacerlo seleccionamos como hemos hecho antes me vengo e inicio y aquí yo ya le puedo aumentar el tamaño ¿veis? le puedo cambiar ahora el color también lo puedo poner en rojo si quiero desde aquí ¿vale? y también lo puedo poner en negrita y lo puedo poner subrayado ya puedo hacer de todo ¿vale? y fijaros bien vamos a añadir texto en esta entonces para ello tiene que estar tiene que estar con activada botón derecho agregar texto ¿vale? creo que va a pasar ahora pues que nos sale en blanco ¿vale? pues ponemos pues miércoles ¿vale? me he comido el acento bien pues ahora ya trabajáis sobre ellas seleccionáis y lo ves ya digo podéis hacerlo desde aquí pero yo casi siempre lo hago desde aquí mejor más fácil inicio negrita ¿vale? y aumentáis el tamaño ya está ¿vale? bien una vez visto esto ¿cómo podemos mover las las formas? mira esta se puede mover así ¿vale? pero cuidado que muchas veces cuando las movemos arriba se nos pega una a otra entonces lo mismo que hacíamos con las imágenes ¿vale? fijaros que aquí salía lo de ajustar a opciones de diseño ajuste ¿vale? pues nada damos a cuadrado y esta ya la podemos mover por donde nosotros queramos ¿vale? vamos haciendo una a una entonces pinchamos aquí otra vez damos cuadrado y esta ya se mueve la vamos a mover y la podemos poner una al lado de otra sin que se nos junte y lo mismo podemos hacer con esta ¿vale? para esto es simplemente para moverlas ¿vale? entonces ya la puedo poner yo donde yo quiera ¿veis? lo mismo que hacíamos con las imágenes ¿vale? bien ya hemos visto todo lo que podemos hacer entonces os recuerdo vamos a ver cómo se hace como inserto una entonces doy a insertar me voy a imágenes ¿vale? formas y cogéis la forma que queráis por ejemplo yo voy a coger una que hay aquí que es una carita voy a ver si la encuentro aquí mirad está aquí en reciente pero bueno la tenéis aquí ¿vale? ponéis aquí solamente con que deis con izquierdo y ya os venís aquí y creáis la carita ¿vale? ahora ya trabajáis sobre ella como hemos hecho antes formato le ponéis un color o el que queráis le podéis cambiar el contorno de la forma como hemos hecho antes el grosor le podéis cambiar el color ¿vale? y ya tendréis hecha esta para moverla hacemos lo mismo acordaros y ya podéis venir aquí ¿vale? bien vamos a ver otra cosa ¿podemos hacer también una línea? sí ¿vale? entonces nos venimos a insertar formas y cogemos una línea pues esta línea por ejemplo ¿vale? y simplemente lo que hacéis es tiráis la línea ¿vale? ¿podéis cambiar el color? sí contorno el que queráis vamos a ver para que salga roja ¿le podéis poner más gruesa? sí ¿vale? lo único que pasa es que veis que está torcida entonces tendréis que con paciencia colocarla ¿vale? bueno pues veis todo lo que se puede hacer con las formas ¿vale? bien os he preparado un ejercicio ¿vale? para que lo hagáis en 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 la sesión esta ¿vale? cuando terminéis de practicar con esta hacéis el ejercicio ¿vale? bueno pues esto esto ha sido todo y nos vemos en la en la siguiente sesión un saludo chao un saludo